Bien, acá estamos con Fidel. Fidel, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Diez Música. Estás presentando Llegó el Momento, tu nuevo disco, que bueno, obviamente lo estuve escuchando y es un disco, un álbum muy ecléctico, muy variado, pero sin embargo me parece que hay una presencia muy importante del reggae. Mi pregunta es si hubo una intención de tu parte en este disco, volver de alguna manera a tus raíces musicales, al principio, al comienzo. Sí, desde el aspecto sonoro, sí, busqué un poquito por ahí dedicarme más a la banda, los instrumentos, no usar tanto los sonidos, los samplers y todas esas cosas. Que también están, digamos, un lado electrónico. Sí, sí, sí. La verdad que cuando empecé a hacer las canciones lo agarré por ese lado. Pero yo sabía, viste, que desde que se empiezan las canciones hasta que se terminan es un largo camino y van pasando por muchas etapas, aparte por muchas manos, viste. Una cosa son las ideas, después los músicos que la tocan y también aportan lo suyo. Y después, bueno, el productor, en este caso le tocó al Chávez hacerse cargo del disco. Bueno, el disco tiene 12 temas, 10 los produjo el Chávez y 2 los mezcló Alborossi en Jamaica, que es un músico, un italiano que vive en Jamaica, que es un músico de reggae muy bueno. Y, bueno, y ahí, bueno, cada uno le aporta un poquito lo que quiere, viste. Porque más allá de que hay una idea general, también te tenés que mover con cierta libertad en esto para poder sentirte bien y hacer lo mejor para el disco, ¿no? ¿Por qué hiciste trabajar con el Chávez en la producción de este disco? ¿Y qué cosas le aportó a tu música o a las canciones que grabaste en este álbum? Bueno, el Chávez era una persona que yo prácticamente no lo conocía. Había escuchado el nombre, pero no sabía ni quién era él, ni había escuchado nada de él, nada. Y me lo propusieron acá. Me dijeron, nos parece, tenemos al Chávez para que produzca tu próximo disco. Entonces yo le digo, ¿te parece? A ver, viste, y me dijeron, mirá, produjo esto, produjo lo otro, está, tiene muy buena mano, le está yendo muy bien, agarra la onda enseguida, las cosas, qué sé yo. Y bueno, o sea, hasta que no lo haga, ¿entendés? No se puede saber. Y bueno, entonces me puse en contacto con él, ahí lo conocí y empezamos a hablar de bueyes perdidos y bueno, de gente que conocíamos en común, de lugares que habíamos ido, de cosas, porque él también hace muchos años que está en la música. y bueno, yo las canciones las tenía listas y le conté cuál era mi idea, qué era lo que yo quería y él me dijo todo que sí y después, bueno, no pudo hacer otra cosa que ponerle su sello, ¿viste? Porque él me dijo todo que sí, pero él, como vos te diste cuenta, él le agarró los temas, se metió en su estudio y les hizo, si bien no cambió la estructura de los mismos, les hizo de todo y le aportó de su sonido, de su toque. Te preguntaba esto de lo del Chávez porque casualmente, él, digamos, se caracteriza en sus trabajos de producción, de darle su toque personal que también es como que todos tienen como una cierta pátina bastante contemporánea o actual o jugar con máquinas y vos justamente en este disco es más un reggae tradicional, digamos, como que la conjunción de esas dos cosas dio un resultado. Es verdad, es verdad, así como vos lo dijiste, así fue. Y yo creo que... ¿Estás conforme con el resultado? Sí, sí, la verdad que sí, muy conforme, muy conforme. En cuanto al tema un poco de las letras o del espíritu de la banda de este disco, veo que en general es un disco bastante festivo, bailable, muchas letras, digamos, hay como un mensaje positivo de ir hacia adelante, pero también está a su lado, digamos, como más crítico o de denuncia o combativo. Te digo, por ejemplo, los temas en No Hay Paz, en No Más y en Usted Está Robado, por ejemplo. Contame, ¿cómo nacieron esas canciones donde se ve, digamos, como un lado un poco más oscuro del asunto? Bueno, sin querer cansar, ¿no? Porque son temas que, bueno, ya, ¿qué no se ha dicho en una canción, no? Pero me... O sea, bueno, obviamente son cosas que llaman la atención y no de una forma positiva, ¿no? Entonces quería... Me surgió de hablar de esos temas, ¿no? Como No Hay Paz, que es una letra que cuenta algo que es real, ¿viste? Y es algo que es muy crudo e inaudito, ¿entendés? Cómo puede pasar eso en el mundo en que vivimos, hoy por hoy, ¿no? No estás hablando de historia antigua. O sea, sí, son cosas que duelen mucho, que hacen muy mal y que no se puede entender como la vida, digamos, el mundo sigue su curso de todos los días y esto no se puede detener, ¿viste? No se puede parar para siempre. O temas como No Más, también, que por ahí un poquito viendo los noticieros y viste la andanada de cosas que pasan, quise reflejarlo un poquito en esas letras, ¿no? Sin... yo sé que son temas de los que ya se ha hablado muchas veces, como de todos, en la mayoría de las canciones, ya alguna vez se ha hablado de ese tema, ¿no? O vos mismo, quizás, en discos anteriores o con todos tus muertos también. Sí, sí, por supuesto. Pero me quise, me gustó hacer una letra así, ¿no? Si bien, más allá de cuál sea el tópico, a tratarse en las letras, siempre, digamos, el saldo tiene que ser positivo. O sea, siempre lo que te deje la canción, aunque sea un tema como No Hay Paz, que habla de una realidad que es muy cruenta, trato, no sé si lo logro, de que en definitiva el resultado de la canción sea un mensaje positivo, no negativo, ¿entendés? Creo que eso es algo que ya se da de forma espontánea, ¿viste? En las canciones que hago siempre, más allá de cuál sea el tema, tiene que dar la cuenta, te tiene que dar positivo. Y hablando de letras, contame un poco, hay otro de los temas del disco muy bueno, a mí me gustó mucho, que es Watch Me Now, en el que hablas de una persona que se dedica a la música y que escucha todo tipo de estilos, que aparte los nombrás a todos, creo que no falta ninguno en el tema, sin ningún tipo de prejuicio. ¿Ese es un tema autobiográfico? ¿Estás hablando de vos? Sí, bueno, un poquito en esa canción, sí, porque a mí no me gusta hablar de, o sea, algo que hable de mí o que sea algo que lo entiendo solo yo, personal mío y que sea un chiste entre yo y las personas que yo se lo cuento y los demás no entiendan de qué se trata. No, no me gusta esa clase de encriptados. Por eso trato de, cuando hago una letra, casi siempre la hago de forma espontánea, ¿viste? Tipo freestyle, improviso, como se diga ahora, trato de llevarla para un lado de que sean situaciones o cosas que hablen de cosas que a todo el mundo le hayan pasado alguna vez en la vida o le sean cotidianas en algún aspecto, ¿entendés? Como para que se sientan, no te digo representados por la canción, pero sí que les llegue, ¿entendés? Pero en Watch Me Know, no en toda la canción, pero en parte sí me hice como el chiste, ¿entendés? De, bueno, acordarme cuando yo empecé con la música y me decían, bueno, obviamente, anda a trabajar, ¿viste? Déjate joder, déjate molestar con esas cosas, ¿entendés? Que no, que son boludeces, que no sirven para nada. Como lo hicieron los decadentes en la guitarra, ¿no? Sí, ¿quién no ha pasado por esa situación, no? Entonces, y bueno, un poquito acordarme de eso y también en toda mi larga carrera musical todos los diferentes estilos que he cantado, los diferentes grupos que he pasado y las diferentes canciones de diferentes estilos musicales que he hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y contame, bueno, el disco ya está editado, pero ahora el 30 de agosto vas a estar presentando estas canciones en Iseto Club. Contame con qué expectativas estás considerando, bueno, el hecho de llevar estos nuevos temas al vivo, al escenario. Y es interesante, es interesante porque en su gran mayoría son temas que nacieron en el estudio. Entonces no es lo mismo cuando los temas nacen en vivo y después se van al estudio que cuando nacen en el estudio y después se van al vivo, ¿entendés? Pero bueno, es como una aventura apasionante, ¿entendés? Y bueno, ahí el 30 de agosto vamos a aprovechar con la excusa de que tenemos el disco nuevo para ya ir haciendo como un ensayo en vivo y bueno, tocar los temas nuevos. Y quizás sí hacer una presentación más grande, quizás oficial, ya en un par de meses, cuando los temas hayan rodado un poco más y la gente los haya escuchado un poco más también. Bueno, Fidel, muchas gracias por tu tiempo, por esta nota y lo mejor para este disco y para el show que se viene. Bueno, muchas gracias y gracias por su tiempo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!